Buenas, pues en este vídeo ya sí que podréis ver la evolución del renacuajo hasta convertirse en rana. En cuanto le salieron las patas traseras, todo ya fue rápido, pero hasta entonces fueron muchos meses de crecimiento lento. Yo desde muy pequeño siempre cogía renacuajos de las charcas temporales y los alimentaba hasta que se convertían en ranas o en sapos para luego soltarlas. Y su desarrollo de renacuajo a rana es rapidísimo. Esto pasa porque como aquí llueve poco, tienen que ir rápido antes de que se seque la charca. Y en cambio las ranas tropicales como esta son de desarrollo muy lento. Parece que como llueve mucho y el agua se va renovando y no se seca, no tienen ninguna prisa en salir. Bueno, aquí ya se puede ver como están empezando a salirle las patas delanteras. Pensé que me había pasado al echarle la comida de pez tropical. Pero al final terminó por comérselo todo. El otro renacuajo que tenía dentro del terrario le he perdido la pista. Aún tengo la esperanza de encontrármela en forma de ranita escondida por el terrario. Como veis se ha comido hasta la última ajuela de la comida para peces tropicales. Le quito los excrementos con la ayuda de una jeringa. De este modo no tengo que hacer ningún cambio de agua ya que no sería bueno. Lo que sí que hago es reponer el volumen de agua que he sacado con agua previamente preparada. En las patas de atrás ya se están desarrollando los dedos. Y aquí por fin le han salido las patas delanteras. Y digo por fin porque esto significa que la alimentación ha sido correcta. Ya que de este punto deja de comer. Y deja de comer porque tiene las reservas en la cola. Y hasta que no se reabsorbe toda la cola no empieza a comer. Y esta vez fuera del agua. Ya empieza a sacar la cabeza fuera del agua. Le he puesto unas piedras por si quiere salir. Ahora que no requiere de tanta agua le he cambiado la bandeja por una de más bajita. Para de este modo hacerle más fácil el momento de salir del agua. Y la he puesto dentro de un terrario previamente preparado con colémbolo. Que va a ser su primer alimento fuera del agua. Que va a ser su primer alimento fuera del agua. Que va a ser su primer alimento fuera del agua. Que va a ser su primer alimento fuera del agua. Que va a ser su primer alimento fuera del agua. Que va a ser su primer alimento fuera del agua. Que va a ser su primer alimento fuera del agua. Que va a ser su primer alimento fuera del agua. Que va a ser su primer alimento fuera del agua. Que va a ser su primer alimento fuera del agua. Que va a ser su primer alimento fuera del agua. Que va a ser su primer alimento fuera del agua. Que va a ser su primer alimento fuera del agua. Que va a ser su primer alimento fuera del agua. En cuanto salga del agua la tendré unos cuantos días en este terrario donde comiera colémbolo hasta ponerse fuerte para después pasarla al terrario grande donde la estarán esperando sus padres. ¡Gracias por ver el video! 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 Espero que os haya gustado y hasta la próxima.